Es lo normal de los directos, es que mira que te gusta tocar la polla, eh. Que estoy aquí tranquilamente viento. ¡Ay, la disimplugina! ¡He segura la cámara! ¡Vente! ¡Vector! ¡Vamos! Pero cuando salga God of War 4 o God of War a secas, el nuevo God of War, os prometo que me lo voy a pasar. ¡Vamos, Lord! ¡Salto la silla! ¡Salto la silla! ¡Cree que sale la silla! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien, oye! Oye, también puedo matar con el lanzadiscos Aunque no esté a una de la racha Pero creedme que no es la mejor opción Vamos a ponernos esta Y mira, mira ¿Habéis visto cómo mata esto? No lo habéis visto Lo que veis que de cerca La putada de este arma Es que es una mierda Lo digo de verdad O sea, muchas veces Cuando estás cerca Con un subfusil O incluso con un fusil de asalto Y te lo voy a disparar Desde la cadera Que es sin apuntar Pero con esta Ya veis que es Un poquito Y no llevo el carroñero ¡Qué bien! ¡Qué buena idea, Grefg! No pones el carroñero así Pues te vas a quedar sin balas Y vas a meter Vas a tener que matar Con el lanzadiscos Sí o sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cuando le das todas las balas Esto mata que flipas Es la hostia A mí me lo paso muy bien, tío El estudio que tiene Y haces este tipo de cosas Y te matas aquí Una triple F Que no sabe ni cómo Y si no es Que faltaba, tío Es que este mapa, tío Es una putada Tiene una cadencia esto Con fuego rápido Que yo me estoy quedando Hasta asustado Le he quitado la empuñadura Y sí que se nota Se va un poquito para arriba ¿Pero qué quieres que te diga? Aún así Pues no sé Es lo mejor que proveja Es muy divertido este arma, tío De mis aros favoritos, eh Sin duda que ha metido en este juego Me la he sacado con todos los accesorios Que además ha sido para mí Porque tenía ahí el doble PX de arma Y tío Eje, eje en la hostia, tío ¡Qué guapo! Vale, cuidadito Porque cuando ponga un 100 Ahí a la derecha Tenemos que hacer la baja Con nuestro lanzadiscos favorito Y eso creedme Que no me va a hacer mucha gracia Verás 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 Ay, 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 ay Muérete, eh Muérete, eh Te he dicho que te... No nos bajan más, chicos Y baja con el lanzadiscos Ven aquí, ven aquí Tiene que estar muerto Tiene que estar muerta esa persona No me lo puedo creer Hombre, pero... No, que me lo quita la piña No me lo puedo creer Casi me lo quita la piña Vale, una bajita más Gref Y lo tienes Esa persona que ha tirado la piña Seguramente estará muy cabreada Porque si era una piña ahí Sabía que había un tío ahí Entonces yo creo que va a venir Con el pescadito ese Tiene que estar Tiene que estar Hay uno también aquí a mi izquierda Allá, mira Me meto ahí un segundo, chicos Lo mato y saco el lanzadiscos Y me saco toda la racha Puede ser la hostia Puede ser la hostia ¡Qué bien suena cuando lo digo! ¡Pero qué difícil que es! ¡Qué difícil que es! Muérete, no, muérete, no Muérete, no ¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¡No! ¡No la tenía de cara, tío! ¡Qué raya! Por el poder de los limones Que voy a conseguir esto Venga, va a otra partida Una nueva aventura Ahora sí que seguiré Madre mía Aquí dentro Podemos tirar Un disco de estos Y mira cómo rebota ¿Qué pasa? Madre mía que ni lo he visto Joder, vaya recibimiento Mira, mira, mira ¿Ves a esa persona? Hostia, cómo ha rebotado A ver ¿De qué te pasa? Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasada? Vamos ahí Vamos ahí Uy, 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 uy No, tío, por la espalda No, no se vale ¡Desde aquí! ¡Que veo el disco! Mira, 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 mira Cómo mate eso a alguien Me quedo flipado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, cómo puede ser, tío Cuando van corriendo y tal Cuando vienen de frente Es la mejor, ¿eh? De verdad Tienen un time to kill Mata a los enemigos A una velocidad que te quedas frío Pero en cuanto hacen una curvita Saltan o tal ¡Ay! A ver, ¿qué pasa aquí? A la hora de ya Madre mía Madre mía Eso es para cogerlo Del modo cine Y ver cómo ha ido directo A él ¡Joder! Que cuando hacen zigzag Ya os digo que es lo más difícil ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí en esa... Pero da igual ¡Vamos! Ahí está 115 puntos ¿Ahora acabo yo? ¿Ahora acabo yo? Vale Para el hater Tenemos que matar con el lanzadiscos Para el hater Porque me quedaba un 125 Y no me daba con una baja del lanzadiscos Hola, ¿qué tal? ¡No! ¿Qué dices? ¡Otra vez no! Oye, yo ya me estoy enfadando con esto, ¿eh? Es que ahora llego Y seguro que hago ¡Pum! Para allá Madre mía ¿Por qué no me hacen eso? Cuando me queda uno para la rancha Buen gallo Me hagan un like ¡Ah! ¡Eh chicos! Pequeña pausa Pequeña pausa en el vídeo Sé que estáis disfrutando un montón De hecho ahora se viene la partida Guapa Muy chula Del vídeo Que es la hostia Este vídeo me ha gustado un montón Cuando lo estaba editando Y la última partida Bueno, no me enrollo El caso Os quería comentar Sé que muchos de vosotros Ya sabéis esto Pero otros muchos no Porque no vieron el vídeo De la gran sorpresa Y todo el tema Y es simplemente Que si no lo sabéis Este próximo lunes Día 31 de octubre Vamos a hacer El gran desafío En la feria de videojuegos Que se llama Madrid Gaming Experience Que se organiza en Madrid Emil y Fema Y estáis todos invitados Bueno, invitados no Porque hay que comprar la entrada Pero vale 12 euros 12 euros Vale la entrada Es lo más barato que he visto Y os esperamos a todos chicos Lo tenía que recordar Porque se acerca la fecha Y lo tenía que decir yo Así que el lunes Día 31 Sobre las 5 y media Será el evento Pero además también estará En directo en el canal Para todos los que no podáis Venir Os voy a dejar la página En la descripción Para comprar las entradas Es www.madrigimingsperience.com Y además en las tiendas games En las tiendas games Pues famosas Que venden videojuegos Y todo el temario Se puede comprar la entrada Va a estar muy guapo chicos Y por cierto Muchas gracias a Mars Gaming Porque nos han dado regalitos Productos Etcétera, etcétera Que vamos a poder tirar allí Y se va a liar Porque tenemos una de cosas preparadas Castigos Las partidas En el show Bueno, bueno Va a ser La puta hostia Muchas gracias a todos Y os vemos con el final del vídeo Que Yo cuando escucho eso Me pregunto ¿Esta persona dónde está? Eh, eh Yo qué sé Tío En el apocalipsis Nadie te amará Nadie te amará Como yo Te amo Vais a ser testigos chicos De la partida En la que voy a conseguir El reto que me he propuesto Hoy Vamos allá Agrapadora No sé si esta es una agrapadora O es un arma del futuro Ya no sé qué está pasando aquí Sinceramente Pero esta persona Por vos es la primera víctima Y hasta puntos dobles De armas y de nivel A tope con Black Ops 3 Sois aquí Hombre, 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 hombre ¿Qué tal? ¡Hombre, qué tal! Y hombre, ¿qué tal? No, no le digas eso Ah, que se sacan los guantes de boseo Es el mejor del mundo ¡Qué puto amo! Y me viene por la espalda ¡Pesado! Joder, con el trip Hace ese nivel 741.000 trillones Que se acaba de hacer 5 bajas Y tiene todas las rachas Incluida la bomba nuclear Tenemos que parar a ese tío Buenas tardes Acá hay un HCXD Persiguiendo Y no va en coña ¿Qué tipo de persona De nivel 506 Se pone un HCXD, tío? ¿Eso es legal? Bueno ¿Qué va a pasar aquí a esa persona? Bueno No, no se muere No se muere Es imposible, tío Es imposible que esa persona Llegue a morir, tío Sinceramente Si conseguimos ganar Esta partida Con el mejor del mundo Con un HCXD Y una torreta Yo ya ¡Aquí! A ver A ver A ti No ¡Pesado! Si le doy entrada a rompo Dime que sí Dime que sí Y es la mejor arma del ¡Es la mejor arma del mundo! ¡Vamos ahí! Vale, chicos Comienza la remontada Comienza ¡No! ¡Remontada! Sí, señor Vamos por aquí Por allá Uy, uy, uy Otra vez me mata, tío El tripad ¿Qué le pasa a esa persona? Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Qué pesado Y ahora te voy a ganar la partida Aun yendo si te bajas por debajo ¿Pero qué hace tirando eso? Espérate que está ahí Está ahí Míralo Míralo Está ahí Nadie te amará Ven aquí Que te mate otra vez Vamos allá Le quita la tempesta No me lo puedo creer Me ha quitado la tempesta Y ahora voy yo con mi tempesta Vamos, Iré En estos momentos se demuestra Se demuestra quién es grande ¿Quién es bueno? En Blancos 3 Se demuestra ¡Vamos! ¿Qué hago? Vale, llega el momento de la verdad Llega el momento de la verdad ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vais a flipar ¡Vais a flipar! ¡Ahí lo tienes! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Ven, ven, ven Por favor Ven aquí Toma ya ¡Le he matado rebotando! No me lo creo ni yo 21, 21 Ahí está Esto por ahí un poquito Y a ver por aquí atrás Hay alguien, hay alguien Quiere probar mi lanzadistos Eso es No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar aquí Y matamos también a esta persona Y tiramos el espectro en medio del mapa Porque así somos nosotros Y este pues Le saltamos ¡Aaah! 24, 25 Ya puede matar el espectro Ya puede matar como nunca es el espectro Ya puede ser el mejor espectro que he visto nunca Vamos ahí Matamos al tripad Sacamos la tempestad El sueño real El sueño real Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo ¡Ay, se contagia! Se contagia Vamos, 28 bajitas No me digas eso Se la lleva que flipas Se la lleva que flipas Y el último ¿Dónde está el último? Pues ahí está el último ¡Vamos ahí! ¡Qué remontada de partida! ¡Qué espectacular! Tú le lanzadistos Y toda la racha Y la tempesta Y para la realidad pues Me vengo arriba Salto a la silla Y chicos Espero que os haya encantado el vídeo El poder De los limones Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós, adiós Vamos ahí Te amo